Amigos, sean bienvenidos a una mega rampita Parece que es un paseo por el campo, ¿no? Pero no, es una mega rampa, amigos No sé ahora cómo llegaremos a la mega rampa, amigos, pero llegaremos, ¿vale? Calma, respeto ante todo El respeto es algo bonito, chicos, algo que hay que llevar a cabo El respeto ante las personas Madre mía, de verdad, hay que ser desgraciados para chocarse con esa zona, ¿no? El respeto es algo primordial, amigos Ahí, ahí Vale, vale, tres puntos de treinta Vale, son treinta puntos de control Estamos jugando una mega rampa que es un poquito halloweeniana, ¿vale? Quizá no es el preciso momento para poder una rampa de Halloween, ¿no? Hostia, la rampa es un poco porriti, ¿porriti, no? Un poquito porriti Un porriti, ¿sabéis lo que es, no? Es como un porrete, pero con el grosor de un fideo, ¿sabes? Un porriti Tienes que, que toma, o sea, que, que tomártelo Bueno, la palabra no es tomártelo, pero en fin, para que no me desbanen O sea, para que no me desbanen ¡Qué chulo! Pa' que no, o sea, no pa' que me, pa' que no me banen Pa' que no me desbanen Es decir, para seguir baneado ¿Sabes? Pa' seguir baneado No sé qué estoy diciendo, chico, la verdad Hostia, ha empezado el vídeo súper mal O sea, ha empezado el vídeo de la mega rampa ¿Qué estoy hablando del vídeo? Ha empezado todo mal, ¿eh? O sea, increíble Por favor, que alguien me ayude Ayuda ¿Eh? ¡Ay! Uf, te me han dado en el culete, eh Me ha dolido Ay, 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 ay No te, no te caigas, Dani Vale, meto capo, meto capo, meto capo, meto capo Creo que no me muero, ¿verdad? Porque me vuelvo a meter capo otro Me meto un poquito de... Vale, sigo, 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 Dani Te podrías echar un poco para dentro de la mega rampa, ¿no? Hijo mío ¡Madre mía, qué angustia, coño! Todo el tiempo al borde de la muerte Bueno, amigo, empezamos fatal Empezamos fatal, chicos Empezamos muy mal, eh Pero bueno, no pasa nada, calma Madre mía, el karma en estado puro, eh Eh... Vale, a ver Junior en primera posición A ver, vale, este es Junior Oye, rebelburrón, por favor Métete el coche por donde te quepa, hijo Chico, empezamos muy mal, eh Fue que ha empezado todo mal, eh La mega rampa Mi comentario El coche se buguea cada dos por tres, bro Porque los de la gente no se buguean Y el mío sí, tío ¿Por qué eso qué? Porque tengo el pito pequeño, tío ¿Por qué? Ya no lo entiendo Ahí... Ahí te mueras, campeón Vale, voy a poner el coche un poquito Vale, hay un hueco aquí al final Que puede ser un poco trambólico Cuidado con el hueco final, eh Ah, es la escoba de una bruja Con la luna, una estrella Increíble Increíble Vamos, es la escoba de una bruja Que puede ser también la cola de Pikachu También te digo, eh Puede ser cualquiera de las cosas Vale Chicos, recordad Recordad que el que vaya segundo Puede chocar al primero con el avión, eh Podéis chocarlo Hostia, el overhooking Calla ahí Vale, calma, 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 calma Calma, 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 calma Vale, creo que el salto es espectacular Uf, la... No, 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 no Chico, de verdad Qué bobo que soy, tío Podría haber... De hecho, hay un truquele de locos Y para remontar esta vaina, tío Pero nada, tengo que... Tengo que liar la parda, amigo Si no, no me quedo tranquilo Vale, voy a saltar un poquito hacia la derecha Porque ahí delante hay un hueco Ay, Dios mío De mi vida, de mi corazón Santísimo Qué de huecos, qué de huecos, qué de huecos Qué de huecos hay aquí Vale, 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 vale Nada, el salto es increíble Perfecto Bueno, la bajada es espectacular, eh La bajada que te acabo de hacer es de loco, eh Vale, hay que remontar esto como sea, eh ¿Dónde está Junior? Ni veo a Junior Pero calma, se remonta, se remonta Rapidito, eh ¿Y la bruja dónde está? Buena pregunta, la verdad, hombre Poner una escoba solamente Un poquito raro, ¿no? Dani, ¿cuándo quitas el árbol? Buena pregunta, amigo Buena pregunta también Buenísima pregunta, brodel Era demasiado espectacular, la verdad Era demasiado espectacular Para que saliera bien, chicos Las cosas como son Vale, vale Lo peor de todo Es que es un buen trupele O sea, lo peor de todo Es que va a salir bien, creo Hay que meter capo Hay que meter capo Procedo a morir Vale, con la calma Con la calma Con la calma Con la calma, chicos Con la calma Con la calma Eso es Ay, ay, ay Ay, de verdad El coche de polla Ay, ay Pero, ¿cómo puede ser que ¿Cómo puede ser que salte el coche para la derecha? Si he puesto el coche mirando para la izquierda De verdad Tengo picor anal Ay, en serio ¿Este quién es? ¿Tú quién eres? Hostia Ya no me pica el ano Ya no me pica, chicos No preguntéis por qué Vale, cuidado Eh, pero el de abajito El de abajito Oye, chicos A ver, a ver cómo Me encuentro mal O sea, me duele la barriga, chicos Me duele la barriga Me duele la barriga, chicos Joder, Junior tiene que ir ganando de paliza Junior tiene que ir ganando de paliza, chicos Madre mía La peña va con Cádiz Vamos fatal, eh Ay, Dios mío Vale, pero se confía en una maravillosa y fantástica remontada, chicos Calma Hostia, es que voy todo doblado, eh Vale, voy a saltar hacia la izquierda Voy a saltar hacia la izquierda Aunque haya un hueco aquí, me la juego ¡Mire, mire, mire! ¡Se ha confiado! ¡Se ha confiado! Ay, vale, vale, vale He aterrizado con la barriga, pero no sirve Vale, ¿a cuánto primero? A dos minutos cuarenta y un segundo Vale, te comento V. Pablo o Martínez Los que vais segundo Pero podéis liarse a la Junior En plan, mirad en el minimapa por donde viene Y le metéis un tortazo con el avión, ¿sabes? Nadie tiene gripe No sé ni lo que tengo, bro Llevo una semana y media Con tos y mocos No tengo ni fiebre, ni malestar Entreno perfectamente Pero tengo tos y mocos En plan, todo el tiempo Tos y mocos No sé Vale, cuidado porque Uf, creo que el salto es de loco Ay, ay, ay ¿Con qué me he chocado? Hermano, me he chocado con un Yo qué sé, con un nepe invisible O algo así No tengo ni idea Cuidado Vale, lo suyo sería bajar Bajar De manera limpia Vale Vale, es un salto recto, Daniel O sea, es un salto recto, bro No puede salir mal nada O sea, es simplemente caer en el suelo Eso es Venga, venga, venga Se remonta, amigo ¡Ojo que vamos! ¡Ah, que vamos tercero, cojones! Vale, 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 vale Hostia, como hemos adelantado No, claro, es que con el Cadiz Se ha quedado pillado todo el mundo Es un vehículo bastante difícil Vale, Junior Lo tengo cerquita, eh A un minuto 36 Le hemos recortado bastante Perfecto Pero yo no puedo liárselo Se la puede liar Martínez Pero yo no puedo No, no Me han entrado unas ganas, tío Me han entrado unas ganas Cuando lo vi está ahí volando Como si fuera un Un tiro al plato, tío Pero no, chica, no No se puede No se puede, Danielillo Dani ha saltado súper mal ¡Que te calles! Otra vez con lo mismo ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Qué pesado! ¡Ay, que me caiga el agua! ¡Cállate la boca ya! Vale Se la puedo liar a la Junior Se la puedo liar a la Junior Vale A un minuto 37 Junior, 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 Junior He intentado tirar a Junior, chico Pero lamentablemente V Pablo se ha cruzado Se me ha escapado Pero por poco tiempo 18.30, amigo Se remonta Y yo, ¿cómo no he podido tirar a Junior, tío? ¿Cómo no he podido tirarlo, hermano? Si le metió con todo el avión por la boca, primo No entiendo nada Vale, se ha matado, se ha matado, Junior Creo que se ha matado Sí, sí, está ahí, está ahí Su coche rosita Está ahí, chicos Está ahí, está ahí, está ahí Se remonta Ojo Ay, Dios mío Qué truque esto Es real este truque, ¿eh? ¿Es real? Chicos Es real este truque, ¿eh? Bueno, 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 bueno Me pongo primero y todo Bueno, 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 bueno Madre de Dios de la Virgen Esto no ha sido una bajada Esto ha sido una pajada 21.30, amigos Acabamos de remontar la mega rampa Lo más espectacular del día de hoy Y espérate No, 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 no Me diréis ¡Dani, Dani! Ya no puedes hacer más nada espectacular ¿Que no? A ver Me la he intentado dar un poquito de Spiderman Pero no me ha sido muy bien, chicos Nada, nada, nada La verdad, chicos Iba Chicos, es que me ha salido una bajada tan increíble No sé qué Me ha salido todo tan épico Que la verdad, por un momento me he creído el mismísimo Spiderman La verdad O sea, lo siento mucho Me he venido muy arriba Me he venido muy arriba, lo siento Me he venido arribísima, bro Es que me he venido tan arriba, bro Creo que ha sido la vez que más arriba me he venido en mi vida, tío Vale Primera posición La remontada del año, eh, chicos Qué épico, cabrón Qué épico, cabrón Cómo ha pinchado Junior, eh Cómo ha pinchado Junior Vale, 24 puntos de 30, amigos 24 puntitos de 30 Solamente hay que aguantar la primera posición Aunque tengo uno pegado, eh A 30 segundos, tío Lo tengo muy cerca Es decir, si fallo, me pilla O sea, es así Si fallo, me pilla Vale, este truquele Realmente hay que hacerlo recto A ver, repetimos Repetimos, chicos Esto sí, esto sí, esto sí Ay, qué truco Ay, qué truquito Qué truquele Qué truquele, chicos Qué truquele, chicos Qué truquele, chicos Mira, 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 mira Mira, mira, para atrás, para atrás Mira, 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 mira ¡Ay, qué dolor de barriga me ha dado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Dios mío de la virgen! ¡Ay, qué espectáculo, coño! Vale, 27 puntos de 30, chicos Nah, el segundo a 30 segundos otra vez, eh Pero que lo tengo pegado, tío Chicos, que lo tengo pegado, que me pilla, eh Como falle, me coge Me coge Me coge Procedo a fallar Vale No, no creo que vaya directo al hueco, ¿verdad? No creo que vaya directo al culete este, ¿no? A este culo de burro asquerazo Directo al culo, eh Directo al culo, tío Vaya canastón, eh Vale, pues Martínez me va a pillar Martínez me va a pillar 100%, creo yo De hecho, lo tengo ahí atrás, ¿no? Sí, sí, lo tengo ahí atrás, chicos Lo tengo ahí atrás Pues muy bien Chicos, me pilla, eh Qué liada No puedo fallar, eh No puedo fallar en esta bajada Vamos, ni de coña puedo fallar Como falla, me pilla Vamos Vamos Bien, 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 bien Ay, 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 ay ¿Quién es ese? Hostia Vale, vale Simplemente hay que caer con las cuatro ruedas, ni Tampoco está difícil De locos Vale Vale Facilita, chicos Facilita Vacilita, que hay que caer con las cuatro ruedas, ni de coña, sin de coña, sin de coña